Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad No sabes bien lo bien que sabes, tú haces fantasías, realidad Eso que me atrae de ti, ya sé lo que es o es que no te ves Tú eres bonita de cabeza a pies, tú eres afrocita llena de poder Quiero darte lo que necesitas, voy a recorrer todo tu perímetro Centímetro a centímetro, voy a decírtelo, están de mi gusto Este género tienes lo que busco, justo lo que quiero yo Ya vamos a cabalgar, no te impacientes, quiero ver tu habitación Otro ambiente es la ventilación o la calefacción Te hago una revelación, estoy muy caliente Lo tuyo no se enfría, yo lo pongo cuando acciono, fricciono, succiono Con alegría esta coreografía confecciono Cuándo está suyo detrás, todavía no control vas de verdad Terroris chen Refole disintegrce en la cabeza Pero nunca, y siguen, y siguen al floresta Lo que necesitas es sac품ar acceso, todos los recorrerda Para que necesitas obsesiones que necesitan Vale lo que necesitas lo que necesitan Claro ti o siquiera, ahoraongo que necesitas Lo que necesitas, yo no he mud�la Todas las Eso que me atrae de ti no sé lo que es No sé lo que tienes pero quiero que me des Es inevitable tu figura me llama Luce sana, tu dulce mirada me reclama Quiero conocerte a fondo